de qué se muestra, está todo listo señores, está todo preparado, se viene la última serie del domingo en rojo, se apagó, alargaron, lo largo de Pernia, y va Pessini, y va Pessini a buscar la ubicación de Pernia, que aquí intenta acomodarse, cuando adelante, adelante aparece Facundo Chapuri Pessini, Pessini que trata ahora de salir bien de la curva número 1, cuando lo va a buscar Muñoz Marchesi, va al chaqueño, ahora Mayo va peleando con Pernia, y Muñoz Marchesi lo va buscando el puntano, y adelante, metralleta, Facundo Chapuri, ay Mayo, Mayo y Pernia se tocaron, y atención porque Pernia va a quedar ahí, me parece que hay daños en el auto de Pernia, sí señor, a un costado Pernia y también Mayo, se engancharon. Se puso en dos ruedas el auto de Manuel Mayo, un auto que estrena este fin de semana, no había alargado bien Pernia, de segundo a cuarto, y no quería perder ese cuarto lugar, y atrás, mirá la fricción que se está dando Damián Markel y Joel Gassman. Gassman y Markel los entrerriano se juntaron, y Pocco de costado, de costado, de costado, de costado, no lo pudo sacar, no lo pudo sacar, pero vuelve, vuelve la cinta asfáltica, quien regresó a la clase 3, Nicolás. La recta para Facundo Chapuri, que viene dominando, debajo Pernia, el diálogo con Mayo. Hablando de la maniobra, ya están los dos fuera de carrera, viene el galgo Mariano Pernia, ahí está, detrás del 7 Bravo, Lionel Rauni, y aparece también Jonathan Castellano, en la posición número 6, lo busca en el puntano, el chasqueño lo busca el puntano Pessini, es Cini que viene segundo, Muñoz Marchesi que viene tercero, Chapur es el que domina, el que quiere compartir la primera fila de la final con Santero, que ya ganó la primera serie. Chapur que ya se distanció de Fabricio Pessini, Chapur que ahora va a correr contra el cronómetro, pero por ahora esta serie es tres décimos más lenta que la ganada por Julián Santero. En el GC competición, que maneja Gustavo Cano, está Facundo Chapur, y quiere arrancar esta nueva etapa, viene, viene arriba, cuando venía el de Chacomus, y cuando aquí analizan las maniobras, por ejemplo esta. Fíjense, se pone casi en dos ruedas, se enganchan, y después el auto de Mayo que lo lleva hacia afuera, al auto de Pernia, Mayo ya lo tenía descontrolado el auto. Pernia casi lo vuelca, tremendo. Vario disparado, ahí está, el saltito. Y a pensar en la final, aquí lo tenemos desde otro ángulo. Sí, sí, roturas, ¿eh? En la parte adelante, y siguen hablando de la maniobras. Exacto, la idea era entrar al embudo adelante, y bueno, los dos quisieron entrar y no había lugar. El récord de vuelta lo tiene la Raul en este momento. La Raul que está cuarto, es el más rápido en la pista. Chapur que se escapa de Pessini, pero la serie es lenta, la pista está complicada. La serie es un segundo y medio más lenta en el comparativo que aquella ganada por Julián Santero. Va el galgo Mariano Pernia, que está quinto. Es Pernia el que va luchando con Castellano. Castellano por delante de Mariano Pernia. Viene el de Tandil, buscándolo, el de Robería. Se va escapando Chapur. Ese récord de la Raul y ese tiempo, es un segundo más lento que el récord de vuelta que hizo Santero en el giro dos de la otra serie. Es Pessini, el que aparece segundo. Y aquí está el siente bravo de Granadero Baigorria. Es Leónel La Raul y el piano y sobre piano se van metiendo en la recta mitad del parcial. Mitad de la serie en Bahía Blanca para Facundo Chapur. Ya no hay más diálogo. Ahora mira la serie. Ahí está Chapur y Muñoz Marchesi. Muñoz Marchesi, que ahora es el segundo. La Raul es el tercero. Castellano es el cuarto. Con Gustavo Cano, con Facundo ganando la serie. Y transmitirte la alegría que tenemos por que estén nuevamente con todos nosotros, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que volver de nuevo a las pistas, a mi otra casa. Así que feliz después de casi un año, volver a estar y así que feliz con todo este presente que estamos viviendo. Disfrutando el fin de semana junto a Gustavo Cano. Hay cambios, decíamos, claro. Se cae del clasificador Fabricio Pessini, el puntano cuando hay problemas también para Garris. El de Chascomús vienen para buscar el último giro. Viene Facundo Chapur, Mestralleta, para ir a buscar su primera victoria parcial de la temporada. Es cosa juzgada. La primera serie va a ser la más rápida. Eso sucedía con Fabricio Pessini, por eso perdió la línea de marcha. Se pasó en la zona del frenaje. El récord de vueltas para Matías Muñoz Marchesi, que está segundo, pero no le alcanza. Porque están casi dos segundos de Facundo Chapur, que cómodamente va a la victoria en esta segunda batería. Ahí va Muñoz Marchesi, ese nuevo segundo. Viene la Rauri para ser tercero. Aquí aparece Castellano. Lo va buscando Mariano Pernia. Ahí va el galgo de Tandil. Y viene rápido Muñoz Marchesi y esto se termina. Va Facundo Chapur a buscar la victoria parcial para compartir la primera fila. Julián Saltero. Viene Muñoz, viene la Rauri, Castellano Pernia. Pasa atrás Mariano, luchando con el paisanito Percas. Ahí va el foro número 3, la victoria. Va a ganar Facundo Chapur la segunda serie. Ganó Facundo Chapur, el cordobés. La batería en Bahía Blanca en esta primera fecha del año.